Hola, te saluda Nadia Guerrero de Williams y estoy muy contenta de que sigamos aquí en la reflexión del audiolibro La Mujer de Proverbios 31 y hoy tenemos el capítulo número 12 ¿Estás preparada para los cambios de estación? Proverbios capítulo 31 versículo 21 No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles Hasta ahora hemos visto que se levanta temprano trabaja con disposición y vigorosamente compra sabiamente, es extremadamente productiva utiliza las tardes para trabajar y tiene hermosas manos que extiende a los pobres Ahora viene el versículo 31 que trata sobre estar preparada No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles La Mujer de Proverbios 31 está preparada Está preparada para el cambio de estaciones y se asegura cuidadosamente de que cada persona de su casa tenga todo lo que necesite Nadie sale corriendo a última hora buscando guantes, sombreros o botas Es organizada y está preparada Cada Navidad y Pascua hago un loco intento de vestir a mi familia a juego Me encanta escoger un tema Una Pascua escogí el verde Lo escogí porque mi hijo tenía un vestido blanco y verde y mi hija tenía un chaleco de lana verde que había comprado de oferta a 3 dólares Así que verde Lo siguiente que debía hacer era conseguirle a mi esposo una corbata que combine fácil y un vestido para mí mucho más fácil Después de encontrar el vestido me di cuenta que aún hacían falta muchas cosas Mi hija necesitaba una rebeca por si hacía frío un lazo para el pelo zapatos blancos nuevos medias blancas nuevas y más y más cosas mientras me daba cuenta de que vestir a la familia de la cabeza a los pies que significa pensar en muchas cosas Ciertamente no voy a decir que la mujer de Proverbios 31 le preocupaba ni por un minuto combinar la ropa de su familia pero sí diré que vestía a su familia con mucho cuidado El término ropas dobles que en otras versiones se traduce por púrpuras significa de buena calidad Se preocupaba más por la calidad que por la cantidad Debo admitir que yo hago exactamente lo contrario Me encanta una ganga y adoro las rebajas Pero la realidad es que hacerme cargo de todas mis ropas baratas es un dolor de cabeza a veces Si hay mucha ropa en los cajones mis hijos terminan por hacerle una bola y hacer un desastre que yo termino recogiendo ¿Estás preparada para los cambios de clima que se avecinan? ¿Has pensado bien lo que va a necesitar tu familia? ¿La calidad de lo que vas a comprar? ¿Y la comodidad de tu familia tal y como hizo la mujer de Proverbios 31? Me siento atraída por las ofertas y la cantidad pero la mujer de Proverbios 31 lo hacía todo más simple Tenía menos ropa pero de mejor calidad Piensa en cuánto más fácil sería tu vida si siguiéramos su ejemplo Tarea del día Haz una lista de las necesidades de tu familia Simplifica tus compras haciendo de la calidad tu prioridad y estate preparada Es tu trabajo como administradora de tu hogar Ponte a ello Llega el momento Memorizar el Salmo 62 Salmo 62 Solo en Dios Haya descanso mi alma De Él viene mi salvación Solo Él es mi roca y mi salvación Él es mi protector Jamás habré de caer ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? Es como un muro inclinado Es como un muro inclinado Como uno cerca a punto de derrumbarse Solo quieren derribarlo de su lugar de preeminencia Se complacen en la mentira Bendicen con la boca Pero maldicen en el corazón Solo en Dios Haya descanso mi alma De Él viene mi esperanza Solo Él es mi roca y mi salvación Él es mi protector Y no habré de caer Dios es mi salvación y mi gloria Es la roca que me fortalece Mi refugio está en Dios Confía siempre en Él Pueblo mío Ábrele tu corazón cuando estés ante Él Dios es nuestro refugio Una quimera es la gente de humilde cuna Y una mentira la gente de alta alcurnia Si se les pone juntos en la balanza Todos ellos no pesan nada No confíen en la extorsión Ni se hagan ilusiones con sus rapiñas Y aunque se multipliquen sus riquezas No pongan el corazón en ellas Una cosa ha dicho Dios Y dos veces lo he escuchado Que tú, oh Dios, eres poderoso Que tú, Señor, eres todo amor Que tú pagarás a cada uno Según lo que merezcan sus obras Salmo 62 Oremos Amado Padre Celestial Hoy me acerco a ti Con todo mi corazón Para decirte gracias Gracias porque me permites Abrir mis ojos a tu hermosa creación Disfrutar de los primeros rayos del sol Sentir el aire de la mañana en mi piel Y prepararme con entusiasmo Y mucha voluntad Para vivir este día Con la confianza De que tú siempre estás a mi lado Padre bueno Te pido que seas tú siempre conmigo Fortaleciendo mi fe Y dándome sabiduría Para poder convertirme En aquella mujer de Proverbios 31 Esa mujer sabia Que edifica su casa Y poder alcanzar cada uno De mis anhelos y objetivos Dame valor y fuerza de voluntad Y si por algún motivo La desilusión pretendiese asomarse por mi vida Ayúdame a mantenerme intacta Mi confianza en ti Porque solo tú Señor Eres mi salvador Y eres quien me toma de la mano Y me lleva por verdes campos De triunfo Dicha y reposo Señor te pido que seas tú Cuidándome a mí Y cuidando la vida de mi familia En esta nueva jornada Por favor guíenos en cada una De las actividades que tenemos que realizar Ayúdanos a tomar buenas decisiones Y a enaltecer tu nombre A través de cada uno De nuestros actos Perdónanos si por algún motivo Te hemos fallado Y por favor Ayúdanos para cada día Ser mejores en nuestra fe Ayúdame A poder ser esa mujer sabia Que edifica su casa La mejor esposa Para mi esposo Y la mujer madre Para mis hijos Por mi parte Daré lo mejor de mí Con una constancia inagotable Y al mismo tiempo Pondré mi vida en tus manos Con una confianza Que no se extingue Pues creo en ti Y en tus promesas Amado Padre Pongo en tus manos Y también pongo en tus manos La vida Y la salud De las personas que amo Mis anhelos Y mis sueños Por favor En este nuevo día Seamos iluminados Por tu hermosa luz Y que se haga la voluntad Tu voluntad En nuestras vidas Porque tus planes Son perfectos Y donde tú estás Nunca falta Absolutamente nada Todo esto Te lo pedimos En el glorioso nombre De Jesús Amén Amén Y amén Y hemos llegado Al final De este día Espero que haya sido De mucha edificación Y que te esté ayudando A poder conocer Un poco más De esa mujer De Proverbios 31 Que lo pongamos Que lo pongamos Como un anhelo El poder convertirnos En ella Yo reconozco Que no es fácil Realmente Es muy duro Pero cuando lo hacemos Con amor Y hacemos Que su palabra Se quede aquí En nuestro corazón Y poder ser parte De ese cambio Hermoso Y esa transformación Es cuando Dios Realmente hace las cosas Y hace que todo Se convierta En realidad Te recuerdo Y te animo A que te suscribas Al canal A que actives La campana De notificaciones Para que no te pierdas De nada De lo que se sube Al canal Y recuerda Que caminando Bajo la fe Ahora Los buenos Somos más Nos vemos En el próximo Vídeo Bendiciones